Conoce el ritual sencillo para comenzar el mes. Este ritual lo pueden hacer cualquier mes, en cualquier época. Solamente recordarles que el día primero, el dos y el tres tienen mayor poder para hacer este ritual. Materiales, rosa amarilla, plato de color blanco, vela naranja, siete monedas de cualquier tipo, azúcar, aceite esencial de mandarina o de un perfume o esencia personal y de fósforos. Paso número uno y es colocarnos lo que es nuestra esencia en nuestro cuerpo. Completamente todo lo vas a pasar. Después, esa esencia, de nuevo, volvés a colocártela en tus manos y vas a ungir lo que es esta vela. Y esta vela la vas a intencionar tomándola con las dos manos y decir que esta vela representa mi abundancia, prosperidad, amor, dinero para este próximo mes. Y dices el mes que tú vas a trabajar, julio, agosto, septiembre. Después de ello vamos a pegar lo que es esta vela en el centro del plato. Y después vamos a ocupar lo que es del azúcar. Vamos a hacer un círculo hacia la derecha de todo este plato. Que no quede tupido, que solamente sea unas cuantas pizcas. Después de ello vamos a colocar lo que son de las monedas. Las vamos a colocar en cualquier posición que ustedes gusten. La idea es que todas estén encima del círculo. Siguiente paso, vamos a tomar lo que es esta rosa y nos la vamos a colocar en nuestro tercer ojo o en nuestra frente. Mientras hacemos esto, nosotros pedimos por las buenas energías, pedimos por las cosas que requerimos para este próximo mes. Que vengan más ganancias, que venga un buen amor, que se genere una sanación, una curación, que te den la respuesta de algo. Eso, acláralo aquí en esta energía de la naturaleza. Vamos a colocar lo que es esta rosa en un florerito, a un lado de esta vela. Vean nada más. Así. Y vamos a encender. Vamos a encender esta vela ya visualizando, proyectando lo que hemos colocado en esta rosa. La rosa recomiendo sea amarilla, ¿ok? Entonces, bien. Tú vas a encender esta vela y que así sea. Que se logre todo aquello que tú quieres conseguir en un mes. Este ritual funciona para cualquier mes. Así que, hazlo. Dejaremos este ritual hasta que esta vela se consuma. ¿Qué vamos a hacer con todo este ritual? Las monedas vamos a ocuparlas o vamos a gastarlas hasta el próximo mes. La rosa la vamos a colocar justamente en un floreo, esta misma. La colocamos en donde laboramos, trabajamos o si no, donde dormimos. El azúcar va a ser para limpiar tus muebles, limpiar tus pisos, utilizando diferentes cepillos de limpiador. El plato y la vela simplemente se retira y se aleja, se coloca o se entierra en una maceta o entierra y listo. Quedaría el mes y estarás libre para que venga la abundancia.